En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur Medio Digital y en su programa Escenario. En esta ocasión, para iniciar esta oportunidad, vamos como siempre a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya se encuentra también en nuestra plataforma junto a nuestro invitado, que ya mismo conocerán quién es el personaje que estará hoy en la noche acompañándolos. Y mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Leonardo. Un abrazo para ti, un abrazo para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a nivel del mundo a través de este medio de comunicación La Voz del Sur. Esta noche contamos con la presencia de Rubén Darío y Maicela Carrión, ingeniero comercial, un estimado amigo de Catamayo, muy querido, que ha dado mucho por este cantón. Hoy conoceremos parte de su trabajo, de su historia, algunas experiencias que sin duda nos motivan, nos incentivan, nos llevan por ese buen rumbo que todos queremos. Rubén, un abrazo, bienvenido aquí a Escenario. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por dame la oportunidad de poderme dirigir a la ciudad de Catamayo, a mi pueblo, a mi pueblo bendito que me vio nacer. Como les decía antes, ustedes me estoy estrenando, nunca he tenido la oportunidad de estar en un medio de comunicación y peor, en este siglo XXI, en un medio digital. Pero estamos para poder discernir cualquier inquietud. Empecemos. Así es, Rubén, un hombre muy conocido por sus diferentes actividades que ha desempeñado, sobre todo en la parte comercial, en la parte de emprendimiento, en la parte educativa también. Así que de eso nos va a comentar Rubén brevemente. ¿Quién es Rubén Darío y Maicela? Rubén Darío y Maicela es catamayense. Tuve el gusto de que mis padres vinieron aquí por situaciones de trabajo, especialmente mi papá. Y me forjé en Catamayo. Uno siempre dice que la tierra no es donde uno nace, pero yo tengo un afecto muy considerable con Catamayo. Y voy a esto. Yo estudié en la escuela en Jardín en Mercedes Quinde, sin nombre en ese tiempo, ahora se llamaba Mercedes Quinde. La escuela de Leicera Escarrión, el Colegio Milano Ortega Espinosa. Además, eran tiempos diferentes, tiempos donde uno podía transitar y podía ir a su escuela, colegio. Ahora los tiempos cambian. Y siempre he llevado de la mano de Dios y de mi familia. Eso es lo fundamental. Soy una persona que me he superado. Soy una persona que, algunos me creen que yo acabé la universidad, pero acabé la universidad. Tuve el gusto de, por el apoyo de mis padres, estudié en un posgrado en la Universidad San Francisco de Quito. Tengo tres posgrados de cuarto nivel. Y eso es para mí mi llena satisfacción porque, gracias al apoyo de mis padres y la bendición de Dios, yo puedo superar. Y ese es lo que me dice, la buena persona para poder servir donde esté. No necesito un puesto público, un puesto privado, lo que sea, no. Yo siempre, las personas que me piden ayuda en la situación laboral o cualquier situación, yo les he ayudado y les he dado mi apoyo. Ahora cuéntenos, Rubén, ¿cuál es el rol en sí de un ingeniero comercial? El rol de un ingeniero comercial es muy amplio. Es de dirigir, controlar, administrar, ver el manejo de una empresa. Es muy importante ahora porque se lleva un poco de tecnología. Antiguamente no se llevaba la tecnología en las situaciones administrativas. Ahora se lleva la tecnología. Ahora se implementan ciertas herramientas tecnológicas como son el e-commerce, los negocios internacionales. Y eso tiene que ir con la mano porque la competencia ahora ya no es solo a nivel local, sino es a nivel nacional y global. Imagínense que si nosotros no tenemos que establecer un negocio adecuado con las herramientas adecuadas, no tiene mucha vida el comercio. Entonces, en el ingeniero comercial se basa en eso, en tratar de organizar y ver cuáles son los posicionamientos del mercado para poder emprender y poder ver un negocio que pueda ir surgiendo. Ese es el compromiso y esa es la labor del ingeniero comercial. Dentro de su experiencia laboral, usted estuvo al frente del sector público. Cuéntenos las experiencias que vivió, que rescató de ese entonces. Es que eso es lo que a veces no entiende la gente. Yo he escuchado unas entrevistas que decían que lo privado, que el público, que entonces hacen una comparación errónea de lo privado con lo público. El público es un poco complejo porque hay procedimientos, hay procesos que tienen que llevarse por la situación de ver, de analizar y de hacer inclusive ciertas rectificaciones. Pero yo tuve una experiencia muy grande. Yo tuve el gusto de trabajar con el doctor Carlos Uriaga, me abrió las puertas. Yo estaba egresado de la Universidad Nacional de Loja y él me dio la tarea de poder administrar la doquina en ese tiempo. Y él me dio una experiencia muy grande porque en esos tiempos era una política no como ahora, una política más sensata. Yo digo así porque ahora se ve muchas cosas en redes sociales. No se pelea con ideas, no se pelea con manchar la honorabilidad de las personas. Y muchos hemos sufrido eso. Digo, hemos sufrido porque yo la semana pasada me hice popular con los memes, con unos videos. Y les agradezco de corazón porque esa persona que hace eso me ha hecho reír y sé que está preocupada por las personas que quieren prosperar y quieren ir a Catamayo. Entonces el rol del distribuidor público tiene que ser servir. Y no solo servir de acuerdo a la camiseta que tenga política, es servir con corazón. Entonces tenemos que sacar adelante a Catamayo, pero despojarnos de todas las situaciones para poderlo sacar. No porque Sultano Mengano es de un partido político y yo no lo voy a ayudar. No. El servicio es ese. El servicio es servir a todos. La administración pública es muy bonita. Se aprende mucho. Tuve la oportunidad de ser analista también en Recursos Humanos, en la Orquesta Simónica de Loja. Manejábamos como cerca de 120 personas. Es confortable tratar de convivir con las personas. Porque cada situación tiene un mundo diferente. En la administración uno tiene que saber enfocar a eso. Entonces el servidor público tiene que servir, lo repito, y tiene que tratar de conllevar con la sociedad. No se puede divorciar eso. Y muchas de las veces ahí se divorcia. Se hacen los trámites de acuerdo a la cara que tiene la persona. Y no es así. Porque todos somos ciudadanos. Todos aportamos con un granito de arena para que se pueda pagar ese sueldo. ¿No es cierto? Entonces yo tuve una experiencia muy grata con el servicio público. Rubén, a propósito de que usted trabajó para la Orquesta Simónica de Loja, que lo comenta, una importante experiencia ahí estar al frente de esta entidad y poder ser la persona que a lo mejor elige a muchas otras personas que van para buscar un campo de trabajo. ¿Cuál es el detalle, quizá, o el requisito que como jefe de Relaciones Recursos Humanos necesita ver en el candidato para que sea tomado en cuenta y pueda elaborar? ¿Qué es lo que, cuál sería ese detalle principal que usted busca? Es que siempre yo digo esto, hay una situación diferente porque la empresa privada uno tiene efectividad, tiene eficiencia y eficacia del servidor público, de la persona que va a ocupar un cargo, tiene la experiencia. En la situación pública, aparte del perfil, tiene que tener amor, y amor a servir a la entidad. Entonces, si no tenemos ese amor para servir, no servimos. Hay tantas entidades públicas que usted va, y no es por, no acoger ningún nombre, y que desde que usted llega, la tiene como una cara que mejor a veces uno dice, ¿qué le ha hecho a esta señora? Y no es así, porque en la administración pública usted paga sus tributos, y ese tributo le pagan a la empleada pública, pero usted mire en la empresa privada que usted haga eso. Al siguiente día, con quien le agradece. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta los servidores públicos. Ahora, como docente, también fue otro momento muy importante en su vida, en su carrera. ¿Qué aprendió de acá? ¿Y qué es lo que dejó para los estudiantes en ese entonces? Ser docente universitario es algo complejo, porque ser docente de jardín, ser docente de primaria, ser docente secundaria, es un poco menos complejo en la situación del carácter del estudiante. Lo digo así porque el niño va a aprender, en el jardín va a aprender, en la escuela lo van a aprender, en un poco en el colegio es una situación muy complicada, porque entra la rebeldía, y entra un poco de sin número de cosas naturales del hombre y de la mujer. En cambio, en la situación ya de tercer nivel de universidad es complejo, porque ya llegan señores, ya llegan al pasado a la pubertad, inclusive uno tiene que tener un tino muy grande para poderse expresar. Y saber, uno tiene que hacer un, como yo les decía, no padrastro, sino ser un padre, pero un padre pinoso, y serse amigo de los estudiantes. Yo tuve muchas experiencias, siempre fui con las personas de Catamayo, tenía preferencias, se podría decir, y les decía, mis tomeñitas, no es por menospreciar lo que nos dicen a nosotros los tomeños, mis tomeñitas. Y siempre les decía, ustedes tienen que ser primero en clases, porque ustedes tienen un profesor que es de Catamayo, y tienen que ustedes sacar la cara para el profesor, y se reían, y para qué, mis estudiantes fueron de Catamayo especialmente las mejores, las mejores. Experiencias bonitas como que lo superen al profesor. Tengo muchas personas que inclusive han estudiado posgrados, tengo inclusive el gusto de, y eso lo comento con risa, de que estoy recomendado para ser padrino de matrimonio de dos exalumnos míos, porque yo de una manera intercedí para que ellos sean novios, y ya estoy recomendado para poder ser padrino de ellos. Entonces son experiencias gratas, gratas que uno se las lleva en el corazón. A lo mejor no son de dinero, no son de materiales, pero las mejores son las que uno se lleva en el corazón. Y de su programa Escenario, en esta noche especial estamos dialogando con un gran amigo Rubén y Maizela. Y bueno, nos está comentando también su conocimiento como maestro, y bueno, muchas cosas más que en el transcurso de esta entrevista iremos aprendiendo y conociendo también de este gran ser humano y catamayense, por cierto. Así que bueno, por acá también don Alfonso dice Parra, felicitaciones Rubén, eres un buen profesional, una persona que necesita catamayo, dice el cantón catamayo. Bueno, muchas gracias a la gente linda que está compartiendo. Mi estimado Ramiro, vamos a continuar con nuestro invitado en esta noche. Así es, Leonardo. Seguimos entonces en este conversatorio fraterno que noche a noche llevamos aquí en escenario. Hoy conversando con Rubén Darío y Maizela Carrión. Rubén, un ingeniero comercial es experto en generar empleo, en orientar, en generar empleo, en emprendimiento, en motivar al emprendimiento. Entonces, quisiera preguntarle desde su propia experiencia, ¿qué emprendimientos ha desarrollado hasta el momento? Siempre me he dedicado a lo que es la situación agrícola, la cría de animales, cría de aves y cría de cerdos. Ahora, retomé esta situación hace seis meses atrás. También estuve en lo que es maquinaria pesada, pero por situaciones de la pandemia, usted sabe que mucho de la construcción tuvo que quedar ahí y tuve que vender la maquinaria. Es muy importante, o sea, el emprendimiento es bueno desde el punto de vista saberlo o llevar. Muchos emprendimientos no tienen una madurez porque siempre se quedan en la parte de la existencia del negocio. Es decir, lo ponen al negocio y prueban y hacen las cosas. Entonces, para poder emprender tiene que hacerse un análisis, un estudio. Es a dónde quiere llegar con el emprendimiento, hacer una viabilidad de lo que va a ser, a elaborar un plan de negocio, es decir, ver lo que yo voy a necesitar financieramente para poder. Y de ahí construir la empresa. Pero muchas veces esas temáticas que uno le da, esa teoría que uno le da, no funciona. No funciona porque lo fundamental en el siglo XXI ahora para poder emprender es la innovación. Es decir, darle un valor agregado al producto, al servicio, a lo que uno quiere llevar. Entonces, el emprendimiento es una situación que ahora por la pandemia muchas personas han tomado esas sienes. Siempre y cuando tiene que ver la necesidad. Yo me di una vuelta el sábado por Catamayo y vi que hay un sinnúmero de restaurantes y lo veo bien. Pero lo veo bien, no lo veo en el momento indicado. ¿Por qué? Voy a hacer un análisis de eso. Y les voy a explicar por qué. La población mundial crece el 1.1%, es una media, la población mundial. Pero ciertas regiones, ciertos países crecen más y ciertos países incluso están decreciendo. Les voy a decir por qué. Lo que es África, ellos en África crecen el 3 al 4% anual. Es decir, ellos tienen una desproporcionalidad tremenda. Lo que es en Asia, vuelta, están decreciendo. Inclusive, hoy ya estaba leyendo una noticia de que quieren que tengan el tercer hijo ya. ¿Por qué? Porque la situación de la masa laboral está muy antiguo. Es decir, hay muchas personas de edad avanzada que están trabajando y quieren más a la laboral joven para poder llegar. Imagínense que en Catamayo es algo muy bonito para la situación comercial. Catamayo crece desproporcionalmente. No crece ni la media. Crece entre el 1.5% al 2.5%. Crece anualmente por dos factores. Actores de situación de natalidad. Es decir, por nuestros hijos, que tenemos 3, 4 hijos. También hay un crecimiento así. Y otra por ubicación geográfica. Imagínense que Catamayo es una situación estratégica para todo un esposo. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de otro lado. Es un puerto comercial. Y no se lo ha sabido aprovechar. Entonces, yo les digo que los de esta base que están poniendo ahora tienen que ser poco a poco gradualmente. La competencia es muy buena, pero también el servicio tiene que ser adecuado. Y ahí voy a algo que me voy a incluir un poco. Los gobernantes de los gobiernos seccionales tienen que hacer sus proyectos basados en eso. Basados en ese crecimiento desproporcional. Porque imagínense que cada cuatro años tienen que hacer estudios del estudio del estudio y la obra no se ejecuta. ¿Por qué? Porque cada vez tienen que ir rectificando la situación. ¿Por qué? Porque la población de nosotros, por ser un punto geográfico estratégico, tiene que tomarse otra medida. Imagínense que el catamayo de aquí a unos 10 años ya no va a haber cómo transitar por el centro. Eso es lo evidente. Ahora mismo ya no hay cómo transitar por la avenida principal ni por el mercado los fines de semana. Entonces, se tienen que tomar los proyectos y las situaciones y los emprendimientos en base a un flujo de efectivo que se va a hacer. Es decir, una proyección financiera de aquí a unos 10 años atrás. Y lastimosamente, no solo las personas, los negocios y las autoridades no lo hacen eso. Y eso es falta un poco también de cultura porque hay muchas personas, imagínense que no han estudiado, no se han titulado y son unos empresarios tremendos. Y yo voy a nombrar a alguien que yo lo considero mucho. Yo tuve el gusto de conversar con él, que es don Tomás Meira. Y conversando con él, es una biblioteca el señor. El señor no tiene título universitario. Pero es una biblioteca, le sabe de atención al cliente, le sabe a su manera, pero le sabe. Pero el negocio que él tiene ya lo viene forjando por 30 años. Imagínense, inclusive personas profesionales no tienen esos negocios. ¿A qué cree Rubén que se debe este tipo de situaciones que, como usted lo manifiesta, no son preparadas, sin embargo han tenido un alce, un repunte importante en su emprendimiento? Porque hay muchas personas que, sobre todo en este tiempo de pandemia, han querido hacer algo quizá desde cero, sin tener un dinero, un centavo. Sin embargo, hay un deseo, que quieren hacer algo. Pero hay que direccionarles para que no fracasen en su pequeño emprendimiento. Eso es lo que nos está faltando a nosotros, las autoridades, que se van a posicionar en los que vienen. Que tienen que a la gente darle un poco una cultura. Es decir, imagínense que en otros países se apunta a la educación, a la cultura que se tiene. Imagínense que nosotros, si no nos desarrollamos desde nosotros, como la capacidad intelectual, no nos haremos de nada. Y una cosa muy fundamental también, no hay teorías exactas. La otra cosa es que ser perseverante. Y les voy a dar ejemplos, porque siempre yo como profesor voy a dar ejemplos para que la gente un poco también estudie y para que también investigue. Hay ejemplos que tiene Kentucky Fried Chicken, él fracasó toda su vida. Y a los 70, 65 años llegó al éxito por la situación empresarial. Y un político que yo toda la vida lo sigo y lo leo mucho, que es Abraham Lincoln. Él asimismo perdía en todo, pero su perseverancia lo llevó a ser presidente de los Estados Unidos y él formó la Constitución. Él confió y abolió todo lo que es y empezó lo que es abolir la esclavitud. Entonces, una de las cosas es ser perseverante, perseverante. La perseverancia, no a la primera. Y yo les digo a los jóvenes que están empezando sus emprendimientos, empezando su vida, a la primera caída no. No se queden en el suelo, ¿sí? Levántense con más optimismo. Una caída es un aprendizaje. No, yo muchas veces, muchos han caído, muchas personas no han tenido el gusto de que les vaya bien en la vida. Por situaciones, por situaciones de dinero, por situaciones intelectuales, por todo. Entonces, la perseverancia y un poco de conocimiento es lo que nos lleva al éxito. Usted mismo, Rubén, desde su propia experiencia sabe, y lo dice, ¿no? De nada es fácil. Siempre conlleva un sacrificio, un esfuerzo. A veces, sin tener nada, uno tiene que surgir. Usted nos contaba, sus papás han sido un poder fundamental en este proceso de aprendizaje, en lo que es usted hoy. Si nos puede contar brevemente algo respecto al apoyo que he tenido siempre. Imagínense que yo lo divido así, así, y que yo tengo una coraza, y cuando yo hablo de esa coraza, me pongo un poco melancólico. Yo tengo una coraza que se llama Imaicela Carreo. Atrás mío vienen muchas personas, muchos antepasados. Vienen forjando con su trabajo, con su ímpetu, con su honorabilidad. Mi abuelo Manuel Carreo, un ganadero de Catamayo, todo el mundo lo conoce, tenaz, pero honrado. Su palabra era más que una escritura. Mi abuelito José Ignacio, de Cariamanga. Él era un mil oficios, él hacía de todo, honradez, humildad. Entonces, uno tiene una coraza muy grande, yo la tengo muy grande, que a veces me siento muy pequeño para por la llenar, que es mi apellido, que se divide Imaicela Carreo. Y otra cosa que es el escudo, que tiene un ser humano, que es la familia. Entonces, uno, ahí vienen mis papás, ahí viene mi esposa, viene mi hijo, viene mi hermano, viene mis sobrinos. Que uno tiene que también tener eso, ese apoyo, para poder salir adelante. Y una arma que es muy fundamental en la vida, que es el conocimiento, y es sobre todo ser, y es Dios. Entonces, eso complementa eso. Hablando un poco de mi familia, mis padres, todo el mundo en Catamayo los conocen, fueron educadores. Mi madre educó por muchos años en la Escuela Gabela Mistral. Mi padre fue director del Centro Nacional Nocturno Catamayo. Gracias a Dios, digo, la pandemia todavía la tenemos con nosotros. Están jubilados, están, ahorita habitan en el peaje, tenemos una granja ahí, ellos habitan ahí. Están dichosos, están gustosos, por suerte, que ahora la salud es un privilegio, es un mirado la salud. Mis padres los tengo con ellos. Gente honorable que me enseñó a trabajar. Tuvimos una farmacia por más de 30 años, y por situaciones ya de competencia y todo, tuvieron que venderla. Pero ellos, pero mi madre hasta ahora trabaja. Yo, yo, yo la admiro a mi madre. Se levanta cuando, entonces llegamos a la casa, cinco en la mañana, ya están sonando las ollas, haciendo el café para sus hijos, seis, siete de la mañana, vamos a ver los animales, y estamos ahí con ella. Eso, eso, eso nos ha llegado. A veces yo le digo, mamá, ¿cuándo vas a dejar trabajar? Hasta cuando me muera. Entonces, son cosas que vienen de atrás de uno. Esa coraza, ese apellido que nosotros tenemos, tenemos que llevarlo con mucho, mucha humildad, y mucha satisfacción. Y yo me siento muy orgulloso, de los apellidos que tengo. Yo tengo descendencia de Cariamanga, y, y catamayense, porque mis, mis abuelos, este, por situaciones de negocio, mi abuelo Manuel Carrión, este, tuvo que emigrar a Catamayo, y mi abuelo, es de, es de Cariamanga, del Cerro Aguaca, y son, son historias bonitas, o sea, de que uno se siente orgulloso. Tengo una familia muy grande, a ellos un saludo muy especial, los llevo en mi corazón, y mi familia, que es el cuidado fundamental, para uno seguir adelante. Porque créanme lo que, en Catamayo, es muy, una situación complicada, y voy a contar algo de mi vida, para que también los jóvenes, se enfoquen. Yo de 13 años, tuve una mala experiencia, cogí, y un vaso, un poco mal, eh, tomé, tomé un vaso de cerveza, y ese vaso de cerveza, me convivió a 10 años, de situaciones, de problemas, de dificultades, y no solo yo, sino mi familia. Y una vez, este, un 26 de mayo, yo lo recuerdo como ayer, eh, tomé una decisión, de coger y asistir a un grupo, que gracias a Dios, lo digo con mucho orgullo, es el grupo de Alcohólicos, Anónimos Catamayo, y hasta ahora, llevo 18 años, con la gracia de Dios, y el apoyo de mis padres, y la confortabilidad, del grupo de Alcohólicos, Anónimos, 18 años sin consumir, estoy limpio, imagínense que, y sabe a dónde voy yo, una persona que, que, que no es, que no es nadie, o sea, en el sentido, yo digo, que no tiene títulos, que no tiene nadie, en ese sentido, lo digo, que no tiene dinero, nada, me dijo Rubén, estás, no por mal camino, me cita ayuda, y yo le digo que es mi padrino, que es Marco, 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 que le decimos de mal nombre en Catamayo, como todos tenemos mal nombre en Catamayo, le decimos suspiro, y donde lo veo yo, es una gratitud grande, y digo, él es el que me salvó el aire, entonces para los jóvenes, que a veces uno se aloca, si quiere, si quiere pasarse esas etapas de la vida, hay que llevar la vida con mesura, con prudencia, con prudencia, porque a veces los amigos dicen, tómate esta, toma, no, no, con prudencia, el mundo, el mundo es bonito, es lindo, disfrutarlo sin lataduras, y gracias a Dios, y le digo a mi familia, hemos tomado una decisión correcta, hasta ahora, hasta ahora estamos por ese camino, y esa hacienda correcta. Qué hermoso, nos salgamos muchísimo por esta historia, esa experiencia que nos cuenta, que seguramente nos está motivando, a muchas personas, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los que están empezando, a querer emprender, a los estudiantes, cuál sería su mensaje, quizá para los jóvenes, que están pretendiendo, seguir esta carrera, de administración comercial. Para ellos, muchos se equivocan, dice, ese empresario, yo voy a seguir ingeniería comercial, para ser empresario, también es para manejar, para manejar negocios, o sea, es una carrera tan bonita, en el siglo XXI, tenemos que irnos ya, habituando a muchos cambios, y ahora son los cambios más, así más de repente, porque hay cambios tecnológicos, entonces, el ingeniero comercial, debe ir enfocado, de una u otra manera, en primer lugar, a tener las herramientas tecnológicas, y le cuento algo, que cuando yo ingresé, a la Universidad Nacional de Loja, yo era docente, la carrera de contabilidad, y todo lo que yo hacía, porque yo daba la materia de finanzas, todo es en Excel, y imagínense, que llegué con la sorpresa, de que los profesores anteriores, por su situación de edad, no se iba a manejar Excel, entonces, yo tuve que enseñarles, es decir, es un curso básico de Excel, para que ellos puedan hacer, entonces, muchas de las cosas, el profesional tiene que, tiene que uno también, autovalorarse, y no decir, que yo no voy a hacer nada, tiene que ser, tiene que ser imaginativo, tiene que ser, tiene que ver un mercado, tiene que ver, y lo que más, y lo que puede hacer, y lo digo, no lo digo porque yo lo hice, es tratar de emigrar a otro lado, porque en Loja, es una, hay un catástrofe laboral, de profesionales, por todo lo alto, en Loja, la mayoría, la mayoría de profesionales, la mayoría de personas, y no es por menospreciar, yo quiero que, que no lo tomen a mal, hay personas, personas que tienen taxis, personas, y son profesionales, imagínese, esa masa laboral, esa, 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 esa persona que estudió, no pudo dirigirse a su, a su profesión, y eso pasa, y eso pasa, en la mayoría de Loja, es, Loja es algo especial, porque nosotros creo que, como culturalmente, somos una persona cultural, una, una ciudad cultural, que, que todos tenemos que prepararnos, y eso sí, imagínese. Así es, Rubén, bueno, hemos conversado brevemente, con este distinguido caballero, de nuestra ciudad de Catamayo, Rubén Darío y Maizela, no tenemos más tiempo, el tiempo se ha reducido, y nos ha dejado, una experiencia de vida, una enseñanza, queremos agradecerle muchísimo, Rubén, por habernos acompañado, por haber asistido a esta entrevista, tendremos, otra oportunidad, para seguir, escuchando su amplia, trayectoria, su historia, aquí en escenario, Leonardo. Muchas gracias, Ramiro, de igual manera, pues nuestro agradecimiento, a ti Rubén, por haber aceptado, la invitación, a este espacio, que hemos organizado, conjuntamente con Ramiro, y acá estamos, para dar a conocer, también el punto, humano, el punto profesional, de nuestros amigos, catamayenses, de nuestra provincia, y de nuestro bello país, en este caso, gracias por tu, por habernos acompañado, acá en el programa, invitarte para otra ocasión, hay muchos temas, que nos podrías, también ayudar, a enfocar, porque en Catamayo, tú ya lo comentaste, hay mucho emprendimiento, pero, falta, una persona, con conocimiento, para, ir ayudándoles, en la parte, se diría, administrativa, también, y en este caso, pues tú eres la persona, indicada, mi estimado Rubén, yo creo que, no, no queda nada mal, mi estimado Ramiro, las palabras finales, de nuestro invitado, ¿no? Agradecerles a ustedes, por darme la oportunidad, de poderme dirigir, a la ciudad de Catamayo, y voy a hablarles, un minuto, un segundo, pero, agradecerles también, a la distinguida dama, Yaleni Guerrero, Yanel Guerrero, por postularme, para la jefatura política, pero esa situación, tiene que tomar las autoridades, ver lo mejor, para Catamayo, y también, así mismo, agradecerles a todas las personas, que de una manera, se han sumado a mí, y me han felicitado, créanme lo que, estoy contento, y orgulloso, y a las personas, que de una manera, quisieron opacar mi imagen, y dañar mi autoestima, no lo lograron, ellos, yo les deseo, que les vaya bien, y, como lo repito, si queremos que Catamayo, salga adelante, tenemos que ser un solo puño, luchar, quitarnos las rasgaduras, y vestiduras políticas, quitarnos ese egocentrismo, que nos hace ver, y no poder, tratar, y solventar, las cosas, y los problemas de Catamayo, entonces, de mi parte, muchas gracias, a ustedes, a la ciudad de Catamayo, y también, les deseo, un feliz día, a todas las madres, a la cumita bella, como yo le digo, a mi esposa, a todas las mujeres de Catamayo, a todas las mujeres valiosas de Catamayo, tenemos muchos ejemplos, de mujeres valiosas, hay que, hay que saberlos, discernir, y saberlos reconocer, a ustedes, muchas gracias, que Dios les pague, y estaré cuando ustedes, me necesiten, para cualquier situación. Gracias Rubén, muchísimas gracias, sin duda, el mal, siempre se debe pagar con bien, un abrazo, para ustedes Rubén. Muchas gracias, muchas gracias, a nuestro invitado, y también, a nuestro compañero Ramiro, a ustedes amigos, y amigas, por habernos acompañado, y como siempre, nuestro sincero agradecimiento, y la invitación, para el día de mañana, estaremos con otro invitado, acá en su programa escenario, una feliz noche a todos. Aquí se cierra el telón, volveremos con más invitados, y nuevas experiencias, en nuestra próxima función, escenario, rostros que dejan rastros.